¡Hola, hola! Soy Lita Kishkinda y esto es... Bueno, estoy súper contenta porque este mes es el de las mamás y hoy voy a dar tres ideas súper sencillas, súper fáciles para que les regalen a sus mamitas y las sorprenden. Así que quédate con este video si quieres saber cómo hacerlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!